Nuestro cerebro tiene una capacidad de reconocer patrones. La palabra manzá, si se nos representa, automáticamente nosotros podemos inferir que se trata de una manzana. Como toda innovación tecnológica, la inteligencia artificial nos plantea retos, oportunidades y desafíos la idea es tratar de generar predicciones que puedan volver mucho más eficientes nuestras tareas, podamos aplicar creatividad a procesos o actividades muchas más complejas que quizás todavía las máquinas no pueden realizar. Tiene un lado oscuro o un potencial riesgoso que es clave abordar desde una perspectiva de los derechos de los seres humanos. Sistemas de inteligencia artificial que predicen si vamos a tener cáncer. Sistemas de inteligencia artificial que nos dicen cómo llegar mejor a un determinado lugar. La regulación de estos sistemas, cómo el derecho se planta frente a esta situación, es clave en un contexto en el cual los sistemas inteligentes o los oráculos artificiales van a rodear todo lo que hagamos. El desafío es aprender a regular o acompañar jurídicamente a estos sistemas inteligentes. Soy Juan Gustavo Coroalán y me ocupo del ser humano en la era de la inteligencia artificial. Sistemas de 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 inteligencia artificial.